En primer lugar, y en nombre del señor ministro que hoy se encuentra en Israel en visita oficial, agradecerle, gobernadora, porque todos los días estamos viendo un liderazgo con acciones muy concretas. Tiene usted un gabinete fantástico, tiene usted un liderazgo sobre la seguridad, la convivencia, el orden público del departamento. Tiene una sobretasa hoy que todos los días está generando recursos para proyectos concretos, concretos como este centro de gestión o C4 que llamamos nosotros, y por supuesto con una planeación muy clara. Yo creo que aquí hay una proyección que queremos seguir contándole al país, que tenemos una estructura institucional madura, que tenemos unos recursos claros para la seguridad, y que hay una planeación que se está desarrollando y por eso tenemos todo el compromiso por parte del gobierno nacional para seguir apoyando estos proyectos, gobernadora. O sea, creo que este es un reflejo y un ejemplo de lo que podemos seguir haciendo para la tranquilidad y la seguridad de todos los colombianos y de los vallecaucanos. Hoy tiene usted a los comandantes absolutamente comprometidos con la reducción de todos los indicadores. Estamos muy pendientes de Buenaventura, estamos muy pendientes de estos cinco municipios priorizados. Está aquí directamente General Bustamante visitando ciudad por ciudad, verificando las acciones que hay que hacer. Entonces, sigamos trabajando de manera conjunta, gobernadora, toda la disposición por parte del gobierno nacional, toda la disposición de las fuerzas y de la Policía Nacional, que esta semana estamos con 102 años de nuestra Fuerza Aérea, y por supuesto el cumpleaños de nuestra Policía Nacional. Así que, esta invitación, gobernadora, es para que tengamos un excelente final de año, un excelente final de año, con todos los indicadores, con toda la reactivación económica, y aquí tendremos ya un centro con todos los resultados. Y de nuevo, invitar a los medios, y este es un compromiso que tenemos con la gobernadora también, con el cartel de los más buscados es una prioridad, una prioridad, gobernadora, los resultados frente a la dan izquierda. Y vamos a seguir trabajando para capturar a los responsables. Le agradezco también el compromiso presupuestal para las recompensas. Y a los medios les pedimos que sigamos multiplicando esta información, así como tuvimos resultados en el pasado cartel contra los más buscados, esperamos seguir teniendo esos resultados en este nuevo cartel. Toda la capacidad institucional en inteligencia, en investigación judicial. Y por supuesto, un saludo a nuestra Armada Nacional que hoy nos acompaña. Gracias, gobernadora, y gracias por este esfuerzo maravilloso, y realmente una gran capacidad para nuestras instituciones.